El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Colgué solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Y todo fue, puedo decir A mi manera Quizás también dudé Cuánto mejor me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré seguir Y así logré seguir A mi manera Porque sabrás que el hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni hay que fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera No hay por qué hablar No hay por qué hablar